Buscando la esperanza Buscando la esperanza Y la única esperanza que vi es apellida Aguirre Y no trae la paz consigo sino cáncer Vaya mala noche he pasado en Madrid Borracho perdido que ya sabía hacia donde ir Aparezco de repente en Montera Con puta fodeándome Y yo no solo quería encontrar la esperanza Que hace tiempo la perdí Que no señoritas de compañía Que no quiero ser un polvo Quiero cabra en el metro y marcharme para el corcón Dando vueltas tontamente Al final termino en un banco Esperando a cabra en el puto metro de una vez Mi móvil sin batería Pero para qué preocuparme si sé que no me vas a llamar Buscando un chino abierto a las cuatro y media de la mañana Pero no encuentro ninguno Si es que hasta los chinos tienen que descansar Que dolor de cabeza tengo Y de lejos escuchan varias sirenas Espero no tener que pasar la noche en el calaboz Ahora me vendría bien un par de porros de aquel colega que me quise invitar Pero le dije que va, que yo paso, que yo no fumo Por fin abren el metro Sin seguridad a esa vista me cuelo Al corcón espérame que ya vuelvo No he encontrado la esperanza en estas calles de Madrid Tan solo vi putas y policías nacionales Y la única esperanza que vi Se la pedí de Aguirre Y no trae la paz consigo sino cáncer Buscando esperanza en Madrid no la encontré Tan solo vi putas queriéndome dar placer Y yo me negué En Madrid tan solo hay putas y policías nacionales Buscando la esperanza en Madrid Y no la encontré La única esperanza que vi Se apellida Vierde Y no trae la paz consigo sino cáncer Buscando la esperanza en Madrid Buscando la esperanza en Madrid Buscando la esperanza en Madrid Buscando la esperanza en Madrid